¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video. Derechito a los penaltis, Raza. El partido en 90 minutos terminó 0-0. El América no pudo contra un equipo que es peor que los Bravos de Juárez. Con todo respeto a toda la afición de los Bravos de Juárez. Pero el América fue superior en todo el partido y las jugadas que tuvo no las supo aprovechar. Por esa misma razón, ahorita estamos con la balanza 50-50. El Colorado Rapids se salió con la suya y ahorita nos tiene donde quiere. En esta misma instancia nos quedamos fuera del torneo pasado. El primero en tirar, Colorado Rapids. Dale, Malagón. Vamos, cabrón. Se viene la bomba, perros. Bien, Henry. Bien, cabrón. El pedo de ahorita es que Yardiné sacó a muchos jugadores de los que podían tirar un penalti. Antes de que terminara el partido salió Diego Valdés, salió el rayito. Richard. Entonces vamos a ver quién son los que tiran los demás. Puta madre, güey. Bien tirado. Ese pinche balón no lo saca nadie, raza. Y se viene Israel Reyes. Bien, Reyes. Bien, cabrón. Paradito se coge el portero. Vamos, Malagón. Tapa uno, papá. Bien, perro. Bien, cabrón. Lo van a revisar, a ver si no... No, no se movió. Está bien. Se viene el chiquito, cabrones. Para meter su segundo gol con el AME. Vamos, cabrones. Vamos, cabrones. Cáceres se viene, señores, para tirar el cuarto del AME. Perro, riflazo, cabrón. Si le ataca Malagón, se acaba este pedo, raza. El ganador se va contra el LFC, que ganó 3 por 0 al Seattle Sounders. Va a ser un partidazo si gana el América. Dale, Malagón. Termínalo de una vez, papá. Ay, perro, al ángulo. Se viene el Ishnoski, papá. Si lo mete, se acaba. Si lo falla, ya valió verga. Y nos vamos a seguir hasta la muerte súbita. Dale, Ishnoski. Dale, Ishnoski. Si lo metes, te pones a bailar, güey. Ay, pinche Ishnoski. No, no mamen. Es que esos pinches pasitos, así no se tiran esas madres, güey. Como Cuauhtémoc Blanco, papá. Agarrando vuelve y órale, rajamadres. No, no se adelantó el portero. Está bien. Puta madre, cabrones. Ahora la América lo tiene que meter. Y el pedo es que América ya se quedó sin tiradores, cabrón. El único que creo que puede tirar es Ilian Hernández ahorita. Y la neta, yo no lo he visto tirar ningún penal. Se viene el chicote. No mamen. Dale, chicote. Dale, chicote, cabrón. Yo siempre te tiro. Hoy no la puedes cagar. Ay, no mames, güey. Con suerte, cabrón. Pinche chicote tan pendejo, raza. Ay, no mames, güey. Y el portero del Colorado, entre más penaltis pasan, más crece el güey. Se viene Fialgo, raza. Este güey ya falló uno contra el Real Madrid. Que después lo repitieron y lo metió. Bien, Fialguito. Bien, cabrón. Así se tiran los penaltis, papá. No mames. Casi todos los jugadores del Colorado han tirado bien el penalti al ángulo. Se viene Ilian, perros. Bien, cabrón. Puta madre, raza. Se viene Dagoberto, perros. Dale, morrío. Dale, perro. Bien, cabrón. Esos son huevos, raza. Dale, Malagón. Vamos por otro, papá. Puta madre. Y se viene Malagón, perros. Dice, órale, puto. Me toca a mí, güey. Ay, no mames, Malagón. Malagón. Se acabó, señores. Se acabó, señores. Le pegó mal, güey. Y nos vamos de este pinche torneo, raza. Fracaso rotundo, la neta. Pues en este torneo, bueno, en este partido morimos de nada, la neta. Al último, el meme del Colorado Rapids terminó siendo realidad y quedamos eliminados de esta League Cup. Pues ha sido todo por hoy, raza. Es un fracaso rotundo y una vergüenza para un equipo como el Club América terminar eliminado contra un equipo como estos y una vez más en cuartos de final. Pues ha sido todo por hoy, señores. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos de regreso a la Liga MX con las manos vacías. Nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!